Cristiano Ronaldo puede convertirse en el 2020 en el futbolista con más goles con una selección si los 99 que ahora tiene los estira para superar los 109 del iraní Alidae. Pero hay otros 5 récords que también puede conseguirlo. El más difícil de todos es el de más partidos internacionales. Ahora tiene 164 pero Sergio Ramos también tiene ese objetivo entre ceja y ceja. Es un año más joven y le saca ventaja pues va por 170. En la próxima Eurocopa Cristiano puede conseguir varias marcas. Ya tiene las de más partidos con 21. Si juega en un solo encuentro será el único en hacerlo en 5 Eurocopas diferentes. Si marca un gol llegará a 10 y será el líder histórico. Y si gana un partido romperá el empate que ahora tiene con Fábregas e Iniesta con 11 victorias. Si Ronaldo prolonga su longevidad futbolística hasta Qatar 2022 y anota un gol se convertirá en el único futbolista en hacerlo en 5 Mundiales. Por ahora aparece a ver Cristiano para rato y goles y ambición le sobran. No lo olvides hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!